Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo hoy vengo para contaros sobre la nueva edición limitada de maquillaje de Mercadona, que se llama Amazonia. La semana pasada ya empezaron a llegar las paletas de sombra, pero a partir de estos días vamos a tener también los tintes labiales y una paleta de bronceador e iluminador que es... bueno, vamos a verlo. Como os decía, las paletas de sombras comenzaron a llegar la semana pasada y, de hecho, por lo que me estáis contando en los comentarios, parece ser que la de tonos azules ya incluso está agotada. O sea, una locura total. El envase es así como de cartón, no llevan espejito ni nada, por lo que son muy ligeras y bastante compactas, perfectas para llevarnos de viaje. Y, desde luego, si en la anterior colección de maquillaje nos parecía que eran tonos bastante naturales y neutros, aquí parece ser que han tirado por el otro lado y tenemos tonos bastante llamativos. Pero es verdad que el verano se presta a hacer más combinaciones y atrevernos con tonos un poco diferentes. Yo, en cuanto las vi, me recordaron mucho a las de Huda Beauty, que os pongo aquí también, la podéis ver, las parecido en tonos, porque es cierto que después en calidad no tienen nada que ver, también es cierto que no tienen nada que ver de precio. La paleta de Mercadona cuesta 6,50€ y contiene 9 sombras que están en distintos acabados, mates, perladas y satinadas. A partir de hoy van a comenzar a llegar los tintes de labios y mejillas. Obviamente nos vienen a la cabeza los famosos Bene Tint de Benefit, que es el fenérico de este tipo de formato. Pero la realidad es que Mercadona lleva muchos años sacando este tipo de producto multifunción para mejillas y labios cuando se acerca el verano. Tiene todo el sentido porque al teñir la piel resisten y duran muchísimo más al calor, el sudor o el roce, por lo que son ideales para estas épocas que hace más calor. Hay que tener en cuenta que se aplican directamente sobre la piel. Hacemos dos o tres puntitos y difuminamos rápidamente. A mí me gusta usar una brocha tipo mofeta porque los difuminan muy bien, porque como dejes que esto se seque, se te queda marcado y después es muy difícil de arreglar. Pero tienen la ventaja de que duran mucho. No indican cantidad, pero son bastante pequeñitos, también es cierto que no necesitas mucho, y cuestan 5€ cada uno. Y tenemos el 01, que es un tono un poco más oscuro, como un rojo burdeos, y el 02 rojo, que es más vibrante. Y por último, pero no menos importante, desde luego otro producto 2 en 1, que es una paletita con bronceador e iluminador. Lo que es el polvo es una monería porque viene estampado, el iluminador tiene la forma esta como de un colibrí, en fin, es precioso. Además, el bronceador es un tono medio ni demasiado oscuro, no tira para nada anaranjado, y no tiene purpurina, sino que tiene un acabado como satinado, que te da como una especie de reflejo o brillito, pero que no es purpurina, por lo que queda muy natural, como os digo. El iluminador sí es ya un tono champán, que lleva unos brillitos ahí, pero es cierto que no es demasiado obvio. Son un polvo muy sedoso, muy fácil de trabajar, y que se funde súper bien con la piel. Pero yo, si puedo pedir algo, me hubiese gustado que vinieran los tonos por separado, porque seguro que le sacarían mucho más partido. Pero también habrá quien piense lo contrario, así que, bueno, su precio es de 7 euros y contiene 17 gramos. Es bastante grande. Y de momento, esto es todo. Contadme en los comentarios qué os parece. Si hay algún producto que os llama la atención, con qué vais a picar, contadme, que quiero saber, ya sabéis. Dadle like si os ha gustado. Muchísimas gracias por verme. Un beso muy fuerte para que os suscribís y me comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!